¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a decir a los topos que vayan a escarolear qué es lo que cada uno de estos ha hecho en su casa para que estén así de hecho droga, ¿verdad? Pero para mí, los topos se fueron a otro lugar. Obviamente, un saludo para Cheyo. ¡Vamos! Los topos, la historia y qué es lo bonito que pasaron con estos topos. Veamos, también a la novia de aquel para que lo perdone. Ah, también que lo perdone. No, ya no lo voy a perdonar. Ya no va. Tú, Lea, yo sé lo que te digo. Mire, y la Ligia Morales tocaba con usted. No, a mí. No, no, este se dio a la Ligia. Yo creo que sexualmente tuvieron la Ligia. Tamaños, qué horror. ¿Cuándo era cipote? Morales. Antes de Cheyo. Cuando era cipote, ella. Nosotros la trajimos al mundo. No, no, cuando era cipote. No, 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 no. Ah, cuando era cipote, ella.